Que las duraciones sean cortas, es inversamente proporcional a lo que dura la emoción de ganar un Oscar. Especial Oscar en Cortos y Sat. Una muestra de los trabajos nominados para los premios de la Academia. Especial Oscar en Cortos y Sat. Este domingo, por Isat. Este domingo, por Isat.